Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación embuscaron a personal del ejército sobre la carretera Gilotlante-Palcatepec, a la altura de la comunidad de Taninguán, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, dos soldados presuntamente murieron y dos más quedaron lesionados. El hecho ocurrió en la zona de tierra caliente colindante entre Jalisco y Michoacán, donde arribaron más convoyes militares por tierra y aire para apoyar a sus compañeros y rescatar a los lesionados, así como a los cuerpos de los fallecidos. A través de los radios de comunicación intervenidos por las autoridades, el cártel Jalisco advirtió que la orden suprema es atacar también a las fuerzas federales. En la conversación de los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación se escuchan palabras como bolas que se refiere a helicópteros y carne que alude a muertos. En otro de los audios intervenidos durante el enfrentamiento, se escucha que uno de los delincuentes llama por radio a otro de nombre Billy, sin que éste conteste. En tanto, en una serie de videos se evidenciaron que los ataques del cártel Jalisco continúan en la comunidad de Plaza Vieja, municipio de Tepalcatepec, Michoacán, donde guardias comunitarios han repelido la agresión armada. Desde hace tres semanas, esa localidad se quedó sin habitantes, luego de las ofensivas criminales que han avanzado hacia la cabecera municipal.